Cristiano adelante La fe venció al mundo Cristiano la lucha Aún no ha terminado Cristiano adelante Soldado de Cristo Ya falta poco Ganamos la batalla Cristiano mi hermano Sacúdete el polvo De tierra enemiga Que es anticristo Y con tu arma Palabra echa espada Atraviezas la roca De duros corazones Ven bebe agua Sé que estás cansado Sé que estás golpeado Pero no derrotado Sigue luchando Hasta terminar Hasta que en el cielo Aparezca el rey Cristiano mi hermano Sacúdete el polvo De tierra enemiga Que es anticristo Que es anticristo Y con tu arma Palabra echa espada Atraviezas la roca De duros corazones Ven bebe agua Sé que estás cansado Sé que estás golpeado Pero no derrotado Pero no derrotado Pero no derrotado Sigue luchando Hasta terminar Hasta que en el cielo Aparece el rey Cristiano adelante La fe venció al mundo Cristiano la lucha Aún no ha terminado Cristiano adelante Soldado de Cristo Ya falta poco Ganamos La batalla Ya Oye Gaviota Tú que vuelas tan alto Me quieres hacer un favor Le quieres decir a Jesús Que vuelva ya Que es tiempo Que es tiempo De reinar Viento que soplas Y viajas muy lejos Lleva contigo Mi voz Le quieres decir Al Señor Que vuelva ya Que es tiempo Hoy De reinar Este mundo Miserable Ya no aguanta Muchas gentes Hoy han muerto Aquí en mi tierra Muchos hombres Han negado Tu existencia Y maltratan A tus hijos Mi Señor Ven Jesús No tardes más Mi espíritu Quiere volar Más allá Del espacio Y toda la eternidad Oye Gaviota Tú que sabes volar Tú que sabes volar Me quieres hacer un favor Le quieres decir a Jesús Que vuelva ya Que es tiempo Hoy Hoy De reinar Viento que soplas Y viajas muy lejos Lleva contigo Mi voz Le quieres decir Al Señor Que vuelva ya Que es tiempo Hoy De reinar Este mundo Miserable Ya no aguanta Muchas gentes Hoy han muerto Aquí en mi tierra Muchos hombres Han negado Tu existencia Y maltratan Y maltratan A tus hijos Mi Señor Ven Jesús No tardes más Mi espíritu Quiere volar Más allá Del espacio Y toda la eternidad Amor Necesitas Necesito mucho amor Para amar a mi enemigo También a un desconocido Mi dolor Mi enfermedad Como a mi soledad Amor Necesito tanto amor Para amar mis propias llagas La ignorancia De mi hermano Mi defecto Es de carácter Como a mi felicidad Iré a buscarlo En cualquier lugar Donde el sol Su luz Pueda alumbrar Y un pájaro Pueda volar Y mis ojos Puedan llorar Y al fin Yo lo podré encontrar Donde el agua Se pueda beber Cuando aprenda A quererme Yo Y después A los demás Amor Amor Amar Iré a buscarlo En cualquier lugar Donde el sol Donde el sol Su luz Pueda alumbrar Y un pájaro Y un pájaro Pueda volar Y mis ojos Puedan llorar Y al fin Y al fin Yo lo podré encontrar Donde el agua Pueda calmar Mi sed Cuando aprenda A quererme Yo Y después A los demás Amor Necesito Mucho amor Mucho amor Mucho amor Cantar 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 De corazón Al rey Al gran Señor Venir Hermanos Y alabar Unidos En amor Cantemos Al Señor Cantar Cantar A Dios Cantar Cantar De corazón Al rey Al gran Señor Venir Hermanos Y alabar Unidos En amor Cantemos Al Señor El viento Llevará El canto Del amor Las aves Volarán Anunciando Un nuevo Canto Cantar 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 De corazón Al rey Al gran Señor Venir Hermanos Y alabar Unidos En amor Cantemos Al Señor El viento Llevará El canto Del amor Las aves Las aves Volarán Anunciando Un nuevo Canto Cantar Cantar A Dios Cantar Cantar De corazón Al rey Y al gran Y al gran Unidos En amor Cantemos Al Señor Cantar Cantar A Dios Cantar Cantar De corazón Al rey Y al gran Señor Venir Hermanos Y alabar Unidos En amor Cantemos Al Señor Mutilemos El pecado Con la sangre De Jesús Abandonemos La tristeza Aleluya Emanuel Arranquemos La cizaña Y sembremos Trigo limpio Elaboremos Bien La tierra El crecimiento Lo da Dios Cegados Por la luz Nuestros ojos Cerrados Cansados De mirar Tinieblas En el mundo Mi interior Estaba muerto Y mi carne Se reía Ahora sí Ya he nacido Y mi carne Ha fallecido Mutilemos Nuestro odio Con la espada Del amor Preparados Para el viaje Para siempre Con Jesús Mutilemos El pecado Con la sangre De Jesús Abandonemos La tristeza Aleluya Emanuel Para siempre Con Jesús Para siempre Con Jesús Para siempre Con Jesús Para siempre con Jesús Cargando va el carpintero En medio de la multitud Una cruz muy pesada En su hombro lastimado Directo va hasta un monte Que le llaman la calavera Con sus pies polvorientos Engudeció y no dijo nada Con un beso Lo entregaron Un mentado Iscariote Y con palos Lo amarraron Y no dijo casi nada Lo acusaron Por pararse En el templo a predicar El amor, la justicia La paz y la hermandad Crucificado está mi Cristo Le metieron unos clavos En sus pies y en sus manos Su costado está sangrando Está vivo No está muerto Con su sangre Me ha salvado Y la piedra De su tumba De su tumba Está morida Y él no está Tres mujeres Van corriendo A contarles Que lo han visto Cristo vive Para siempre Y muy pronto Volverá La mañana Ya está aquí No me abandones Déjame seguir Mi vida está a tus pies Señor no me abandones Déjame seguir Tú eres mi amanecer Tú eres mi aire Tú eres mi ser Por ti Yo estoy aquí Recibo tu agua Recibo tu paz Envuelve con fe mi corazón Escucha esta canción Mi espíritu Mi espíritu la canta Te pido Que entre ya tu luz A muchas gentes tristes Y así puedan cantar La mañana Ya está aquí No me abandones Déjame seguir Mi vida está a tus pies Señor no me abandones Déjame seguir Tú eres mi amanecer Tú eres mi aire Que tú eres mi ser Por ti Yo estoy aquí Recibo tu agua Recibo tu agua Recibo tu paz Envuelve con fe mi corazón Escucha esta canción Mi espíritu la canta Te pido Te pido Que entre ya tu luz A muchas gentes tristes Y así puedan cantar La mañana Ya está aquí Dime por qué Aquella esperanza se apagó Lloras Lloras ahora Lo único que queda es orar Lo único que queda es orar Pasaron los días Más te vale olvidar tus pecados Que enferman tu alma Y tu corazón Más te vale acercarte hasta Dios Pidiendo a Jesús Por tu salvación Olvida el placer Que el mundo te ofrece Busca el amor Recuerda que el hombre Que vino a morir Por tu salvación Ese fue Jesús Ese fue Jesús Dime por qué Aquella esperanza se apagó Lloras ahora Lo único que queda es orar 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 Amén. Vamos hermanos vengan, con gozo canten delante del Señor, para alegrarnos, regocijarnos, celebrar la fiesta en sol. Despertad, despertad hermanos míos, que la fiesta ha comenzado, despertad hermanos míos, que el sol alumbra ya, despertad, despertad, despertad. Aba, na gila aba, na gila abe nish mecha. Aba, na gila aba, na gila abe nish mecha. Uruahim, Uruahim, Uruahim Uruahim, Uruahim Uruahim, Uruahim Uruahim, Uruahim 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 Levántate, no sigas tirado O sea pues, te encuentren durmiendo Camina, aún es hora de irnos al cielo Dejemos este mundo, miremos su final No comas pan con el avaro Ni codicien sus manjares Come y bebe, te dirá Y después te hará vomitar Pan para ti, eres mi carnal Aquí hay un montón de árboles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!